¡Gracias! 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 ¿Y la gente le va a recoger? El y otro, el y una vez que les vaya a hacer los compañeros para trabajar todo lo cual se dan a vos. ¡Buna potta! ¡Vengan ahí! ¡Vamos a ver si puedes preguntar al mundo! ¡Aye! ¡Buna potta, y definitiva, que no se va a pasar! ¡Viva, quieren! ¡Sí! ¡Atención que me ha ganado! ¡Vemos la sesión de la zona! Esta es el final del turno para Javi Adalto para el Campeño Y vamos también a que sea la subvención para el de Sánchez Garzola en este segundo turno y entremos Javi Adalto en el ruego En la encuesta Pásicamente Viva la sesión y pierde para los pies los términos Mirá, mirá con la vuelta, mirá ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Ponamás así Si fue la primera suerte de haber dos ¡Dumiremos! Esta primera ronda es en la semifinal Coralumaes ¡Aquita Murillo! Ya tenemos, está bien Mira, está dando el rebote El pitón izquierdo, Maquito Mundillo Bien, bien Maquito Para el pitón izquierdo Volvemos así como yo Esta primera rola Esta primera, semifinal Turno para la paja Para el tiquiqui Y ya vamos a ver La pedra, ja Y ya venimos, está bien Vamos a levantar todo el tiempo aquí Vamos a levantar los altos Mira, vamos a levantar todo el tiempo Mira, mira, mira Mira, 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 mira Un saludo de los niños, mi abrigo se ha caído. A ver si se ha caído la mano. Venga, a ver si se ha caído la mano. que me interesa un poquito de aire y a todos ¿no? ¿no? ¿ahí no se va a dar? ¿ahí que hay vosotros? salió de ahí que está la peor Bueno, amigos, ¿qué le daño? No te recomiendo, por favor, que te vamos a hacer las muchas un calpagaya y un calpagaya y un calpagaya que hay en el duro de Tenerife, si no sabes si aquí no te lo estabas con él y le dejas aceptar la suerte ¡Vamos! 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 ¡Fuera club! El segundo actuar con tu vida El segundo actuar con tu vida El micro Segundo actuar con tu vida y espectacular El turno ahora para ganar de la tercera Juanjo Martín Ibi Este chico que también ha sido varios años campeón de la Vida de Puerto del Público prácticamente 3 años campeón de la Vida de Puerto del Público Ahí está Ibi ¡No! En lavar a la Vida de Puerto del Público ¡Puera y viva la Vida de Puerto del Público! Vendor Pavatach Así es, en el dama del rey ¡Vamos a un rato ahí! Llegadis, tengas el río Llegadis, tengas el río Llegadis Llegadis, tengas el río Llegadis, sin el plazo Todos los cojones, salvadores de España Llegadis, sin el plazo Llegadis, sin el plazo ¡Gracias! 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 Y vamos a ver... ...el rey que coloco al pueblo... ...a este joven por una nueva de parte del rey... ...como los campeones de interés... ...debajándonos aquí... ...y vamos a ver... ...de la ciudad de Gélez, ¿crees que puede dar la ventana? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Venemos tanto! ...para Manquino Martillo ...que mira que está poniendo en seis mil años y vamos a ver ...a la cierra de la vida ¡Venemos tanto! ¿Van a poder estar? ¿Dime quién viene? Bueno, vamos a hacerlos a la familia de Luis O'Neill. ¡Ahora, amigos! ¡Ahora, amigos! ¡Ahora, amigos! ¡Ahora, amigos! ¡Ahora, amigos! ¡Muchitos! Hasta la próxima semana. Le damos una corte de la vida. Estarcado de Sanchez la Sota. Y saludamos a la pantalla. ¡Ahora, amigos! Y lo he dicho, mucho apreciados a la alta national ¡Ahí están! ¡Gracias por accelerating! ¡Muchitos!